GXC Music Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace pero todo le queda bien Quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain Es que tú eres mía como dijo Drake Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace pero todo le queda bien Quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain Es que tú eres mía como dijo Drake A ella le gusta lo caro como Chanel A mí me gusta lo bueno, da más nivel Los míos miran culo, no miran TV Y los tuyos no saben bien cómo es Sangre caliente pero mente fría Mami cruzando América Latina Ella llorando culpa de la envidia Disfrutando estoy en la mía Que peor que le queda eso de la atrición Yo sigo disfrutando voy por el millón De nuevo el duco se hizo otro hitón De nuevo el duco rompe otra canción Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace pero todo le queda bien Quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain Es que tú eres mía como dijo Drake Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace pero todo le queda bien Quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain Es que tú eres mía como dijo Drake Si no me quisieron antes que no llamen Ellos por lo hacen igual bro no les sale Recién ayer me bajé de la nave Acelerado como Mercedes McLaren Y rum, rum, rum I'm on my moon Walking on the moon So far off you Siempre fumado voy rompiendo el auto tune Con una perra que parece Sailor Moon Si Este es un centro de la nave ¿Tu eres mi padre ? Gracias por ver el video